Tres convenios que tienen como propósitos armonizar la relación entre proveedores y consumidores en la entidad, difundir información a través del sistema Teleyucatán que brinde orientación social y por último, acercar las diferentes áreas y labores de la delegación de la Profeco en la entidad a cientos de jóvenes estudiantes de educación superior para que realicen sus prácticas profesionales y su servicio social, porque asegurarnos que las familias paguen lo justo por los productos y servicios que necesitan, garantizar un producto o un servicio de calidad es también democratizar las oportunidades, es también democratizar el bienestar. En ese sentido, nos sumamos con toda la voluntad, con los recursos financieros, con el andamiaje institucional para que la Profeco consolide su presencia y fundamentalmente su atención a toda nuestra región. Nos sumamos también poniendo a disposición el canal de televisión estatal, el canal 13, para que los habitantes conozcan y se informen sobre los derechos de los consumidores y cómo hacerlos valer. En Yucatán, valoremos en justa medida su labor y nos sumamos con enorme convicción para seguir entregando buenas cuentas a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.